Se que lo nuestro ha pasado y me cuesta olvidar Estoy bebiendo para no pensar Ahora estoy mejor soltero, dame un trago más ¿Por qué? Ya lloré por amor, ya sufrí por traición Ya me hiciste mierda todo el corazón Ya jugaste vos conmigo al amor, no quieras pedir perdón Ya llegó el verano, a la playita con un veneno a mano Cuando te ibas, respiola, la pasamos Ya murió, ya fuiste mi casi algo, no quiero tu reclamo Ya llegó el verano, a la playita con un veneno a mano Cuando te ibas, respiola, la pasamos Ya murió, ya fuiste mi casi algo, no quiero tu reclamo J.R. Mami Me tocó un día y extraño, ahora ya no te extraño El amor se fue, quedó en el pasado Y me rescate, ahora no quiero volver Voy a salir de gira con los vagos otra vez Ya lloré por amor, ya sufrí por traición Ya me hiciste mierda todo el corazón Y ya jugaste vos conmigo al amor, no quieras pedir perdón Ya llegó el verano, a la playita con un veneno a mano Cuando te ibas, respiola, la pasamos Ya murió, ya fuiste mi casi algo, no quiero tu reclamo Ya llegó el verano, a la playita con un veneno a mano Cuando te ibas, respiola, la pasamos Ya murió, ya fuiste mi casi algo, no quiero tu reclamo J.R. Mami El de la R Red Fire Music Dímelo, sí 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 Dímelo, sí